¿Y en este lugar la producción de cuánto es? ¿Cuánto se fabrican al día? ¿Es variable? Sí, es variable. Creo que se elabora poco, muy poco aquí. Estamos hablando de medio millar, 500 piezas. ¿Y aquí atienden a qué municipio usted? Más que nada. ¿Y qué es lo más complicado de la elaboración del bloque? ¿Cuáles son las afirmaciones que sufren como trabajadores ustedes? ¿O sería la columna? ¿Has sentido alguna vez? Más que nada los riñones. En este labor hay que beber muchos líquidos. Si faltan los líquidos, empiezan los riñones. ¿Y los riesgos de trabajo cuáles son? Además de los dolores de espada, los riñones, accidentes. Sí, accidentes que te van a hacer sobre la luz o algo. Puede ser una fractura. ¿No ha pasado nada de eso hasta ahora? No. 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 No.